La culpa es de uno. Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza sólo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y, por cierto, me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias. Lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro como te vas adentrando en la niebla, y empiezo a recordarte. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro, contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es audioda, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero es porque sos, mi hijo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos de amor mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y en la calle codo somos mucho más que dos